¿Entiendes lo que quiere decir tu hámster? Pues vamos con el primer vídeo sobre el significado de su comportamiento. Buenas amigos, pues este es el primero de dos vídeos que os vamos a hacer para que podáis entender el lenguaje no verbal de vuestros compañeros, vuestros hámster pequeñajos, estos pequeños roedores que andan por casa. Y en este primer vídeo os quiero comentar un poco sobre su comportamiento, sobre actitudes que tienen y que tienen un significado. Y la primera de ellas, por frecuente y por su importancia, quiero hacer una mención especial al comportamiento nervioso compulsivo de estrés. Si veis que vuestro hámster se acicala demasiado y muy compulsivamente o corre rápidamente por la rueda, es decir, está muy agitado, además movimientos que son muy rápidos, muy convulsivos, puede ser o bien porque está asustado, estresado o incluso porque tiene una jaula demasiado pequeña. Esto tenéis que prestar bastante atención porque estos animales tienen que tener una vida tranquila, como los que estáis viendo ahora mismo aquí, que bueno, tienen un patio por el que acaban de salir y que ahora mismo los veis aquí muy tranquilos, pero sin embargo, si veis que un hámster se acicala mucho, se mueve muy rápido, pues tened en cuenta que quizás su hábitat no es el más adecuado. Otro signo típico de estrés es permanecer quieto, inmóvil, completamente inmóvil y con las orejas estiradas. Eso es normalmente la reacción ante un susto o un ruido muy fuerte, que el animal directamente se bloquea. Estas situaciones que os he comentado no son buen indicativo de la salud psíquica del animal. Eso es porque se encuentran demasiado estresados. Sin embargo, una posición como la que es, veréis, sentado, postrado sobre sus patas de atrás, incluso un poco erguido y atento hacia los lados, es curiosidad, eso es que están oteando el horizonte y que están tranquilos. Esa actitud es bastante buena, es que les ha llamado algo la atención, algún ruido, algún sonido, y ellos se orientan y se ponen, se sientan sobre sus patas de atrás para localizar de dónde viene. Siempre os hemos dicho que tenéis que tener mucho cuidado cuando juntáis varios hámster. Seguro que algunos de vosotros, si tenéis hámster, habéis visto que en ocasiones, sobre todo cuando duermen y se les despierta así bruscamente o les queremos tocar, de repente el animal estira así las patas, o es verdad que cuando se juntan dos hámster que no se conocen, enseguida uno se vuelve hacia arriba y estira las patas. Pues bueno, este estirar las patas es para repeler un susto, cuando se han asustado para repeler un posible oponente, que se suele acompañar con enseñar los dientes también por parte del hámster. Eso significa que déjame tranquilo porque si sigues, al final va a haber pelea. Es muy típico que estiren patas y enseñan dientes. Y en ocasiones veréis también que los hámster, de repente, cuando han hinchado los abazones después de haber comido, sabéis que esta despensa que tienen en la boca, que cogen todo y lo almacenan aquí, pues en ocasiones el hámster después de un susto, después de cualquier estrés, también es posible que de repente los vacía, los saca todo y lo tira todo. Eso es que empieza un periodo de nerviosismo, un periodo de estrés o un periodo de susto por el cual enseguida descarga todos los abazones. Y también tienen otro comportamiento de sumisión, que es ponerse boca arriba ante cuando nos ven a nosotros o incluso que aparece otro hámster, pues bueno, que además es superior de tamaño, un hámster que es más grande que ellos. Entonces, se tumban hacia arriba y muestran la barriga. Eso es un signo de sumisión que ocurre en varias especies y entre ellos el hámster, que es bastante evidente. Hablando de la interacción de los hámster, cuando se juntan dos de ellos, pueden ocurrir básicamente tres cosas diferentes. Punto número uno, que se agarren, que se junten, que cuando se unan empiezan a agarrarse y a emitir directamente así chillidos e incluso empezamos a ver mordiscos, está claro que se trata de una pelea. Es bastante común, por eso tenéis que tener mucho cuidado, sobre todo porque entre machos es muy muy frecuente y entre hembras que son algo territoriales también. Entonces, mucho cuidado. Cuando hay dos hámster que de repente se empiezan a juntar, empiezan a darse vueltas el uno al otro, se pueden agarrar y se pueden empezar a morder. Pero también puede ocurrir que cuando juntamos un macho y una hembra, pues igual, el comportamiento al principio es el mismo, empiezan a juntarse el uno al otro, empiezan a dar vueltas, pero se empiezan a holisquear el área genital. Bueno, eso es un poco el comportamiento previo a la monta, sobre todo si la hembra está en celo. Y por último, lo que puede pasar también, que es muy común entre cachorros, es que se juntan dos y empiezan también a darse vueltas, pero entonces empiezan a brincar, empiezan a saltar y eso se trata que simplemente están jugando. Otro movimiento interesante que yo os quiero comentar es el de arrastrar objetos. También cuando se juntan varios hámster o incluso después de haber limpiado su jaula, porque son animales súper ordenados dentro de su jaula. Seguro que lo sabéis, que donde duermen siempre les gusta dormir, donde están sus cacas, siempre les gusta hacer sus cacas. O sea, tienen lugares en la jaula para cada cuestión. Cuando limpiamos todo y se lo desordenamos, es muy típico que veamos que arrastran cosas, cogen y las ponen en su sitio. Que eso es un movimiento típico de dominancia y un movimiento típico de que él es el que manda ahí y el que pone las cosas en el sitio que las quiere. Y bueno, os diré también por encima, y para no alargarme mucho más en este vídeo, movimientos muy típicos que ocurren, como son acicalarse, bostezar, rascarse y estirarse, que eso lo hacen todos los hámster y muchos animales, pero que son movimientos que marcan que el animal está a gusto en el lugar donde está.